¡Eso es la pared! ¡Parió la pena! ¡A ver el tiro tan temprano para la frontera! ¡Nos vemos aquí! Ahora esperamos un poquito aquí en el móvil para ver si podemos tener la posibilidad. ¡Déjenlo estirar, déjenlo estirar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, caballel! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Gracias! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Viva! 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 ¡Arriba! ¡Arriba, Edu! ¡Viva! ¡Lena勝ión! ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, en nombre del señor Intendente Departamental les damos la más cálida bienvenida y los invitamos y los esperamos para el próximo año. Permítanme decir tres gracias. Primero, gracias a los griegos por haber inventado la maratón. Segundo, gracias a todos ustedes por acompañarnos y encalanar esta fiesta. Y tercero, un aplauso grande para Javier Mota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!